El estado de salud de Ana Gabriel. La reconocida cantante mexicana Ana Gabriel ha sido hospitalizada de emergencia luego de que llevara a cabo un concierto en Chile y su salud se viera comprometida. Aún con maquillaje, debido a que todo ocurrió de forma muy repentina, de acuerdo al testimonio de la famosa, compartió desde el lugar donde estaba internada qué fue lo que le ocurrió, así como el diagnóstico que le han dado los médicos. A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de éxito como simplemente amigos, quien como tú y hay amor, compartió los pormenores e incluso le pidió a sus familiares, amigos y seguidores que oren por ella y su pronta recuperación, pues todavía tiene una serie de conciertos en diversos países al sur del continente americano. Di positivo a influenza. Ana Gabriel comparte la razón de su hospitalización de emergencia. Agradeciendo el amor, cariño y apoyo del público chileno, Ana Gabriel no dudó en darle las gracias luego de que algunos se preguntaron durante su presentación qué estaba pasando con la mexicana. Como hubiera querido, no como se lo merecen. La fecha de mañana la vamos a pasar para el 20. Yo quiero cumplirles, como les dije, y cumplirle bien a Chile. Bostazal, voy a ir, nada más necesito un poquito de reposo. No lo olviden. ¡Gracias!